Prepárate, que la Expoferia Tulancingo está de regreso. Con tu boleto de entrada, podrás acceder a todos los juegos mecánicos gratis. Al espectáculo The Greedest Circus Show. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. A la pista de hielo, la granja interactiva, el foro cultural, el teatro del pueblo, con la presencia de grandes artistas como Eden Muñoz, Julián Álvarez y más. Hola familia, ¿cómo están? Por acá es Muñoz. Esta invitación es para la gente de Tulancingo y de algo. Nos vemos este 2 de agosto. Amigos de Tulancingo, los saludo a Julián Álvarez, el roteño banda. Si Dios permite, este próximo 14 de agosto, nos vemos ahí con todos ustedes. Estaremos en la esplanada del Teatro del Pueblo. Expoferia Tulancingo 2022, del 29 de julio al 14 de agosto. Aquí nos vemos.